Hola, ¿qué tal? Bueno, te cuento. He terminado casi todos ya los pedidos que tenía este mes y tengo, bueno, espero que me quito este ramo del medio que he terminado un vídeo recién con él y te comentaba, como tus figuras es de lo más complicado que he hecho, es algo nuevo y demás me quería reservar un tiempo solo para eso. Están ahí, pero es el interior de las figuras el resultado final lo vas a descubrir dentro de cuatro días porque las tengo que vestir solo está el interior, tengo que poner el pelo, los ojos, ¿vale? Este llevará un solo ojo para que te den no va a ser esto, pero para que te des cuenta, ahí va el ojo, los dos ojitos aquí abajo tengo que hacer los vestidos y vestirlos, ¿vale? Y vestirlos porque ahora están desnudos está hecho todo el interior de volumen y todo, pero nada, en cuatro, toda esta semana voy a estar trabajando con ellos, quiero que queden fenomenales, así que hablamos en estos días, ¿vale? Gracias por tu paciencia. Venga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.